Para el articulista, Carlos Trujillo debatir las ideas es lo mejor que puede tener el ser humano. Por eso ha dedicado años a la lectura. En su casa está rodeado de decenas de libros, de diferentes tipos de cultura. También lo acompaña siempre un cigarrillo y un café al final de la tarde. Y tiene claro su concepto con las personas que no aman la lectura y que no disfrutan de un buen café. ¿A dónde llega el fanatismo? Hay sectas evangélicas que no aceptan el café. No sé si porque tienen mal paladar o porque tienen intereses en otras sustancias. Si no fuera por los libros, difícilmente antes de la radio podía diseminarse el pensamiento. No puedo considerarme ni negro a ni historiador. ¿Qué hago entonces caminando por predios supuestamente ajenos? Lo de siempre. Ejerciendo la libertad de pensamiento y de expresión. Y así lo cita en su texto ABC Conciencial. Uno de sus legados creado durante 47 años. Tradicado en la ciudad y provincia de Esmeraldas. Porque la enfermedad aquí de los nuevos historiadores es la fábula. Se inventan vidas. Se inventan heroísmos. Y inflan cosas triviales. Entonces, por ese lado yo tuve bastante oposición también. Y sí, muchos diferían con su pensamiento. Pero otros, otros como Juan García, Juan Montaño, Félix Preciado, comulgaban con sus ideas, entre ellas la etnoeducación. Ni Juan García se hizo rico, ni Juan Montaño se hizo rico, ni yo me hice rico. Un poco de sapos se hicieron ricos. Vivían de la propaganda. Y en su intento de que las palabras se usen de manera correcta, nos deja una reflexión. Todo el mundo habla del distanciamiento social. El distanciamiento social se da porque no se habla. El distanciamiento contra la pandemia es distanciamiento físico. En los exteriores de la casa de Carlos Trujillo. El hombre nacido fuera de la provincia de Esmeraldas, pero que la ama como quien más. Él es parte de las personas que realmente dejan un legado histórico a través de la letra. En Relatos Esmeraldeños, así vemos al mundo. Así lo vemos.